Sí, han sido meses muy duros, muy difíciles. Es que es difícil separarse siempre, que la distancia ha estado en la mitad. La relación entre el actor Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos era una de las más queridas del mundo del espectáculo. Y es que esta gran historia de amor siempre mostró el gran vínculo que existía entre ellos dos y que justamente los llevó a estar juntos por más de una década. Sin embargo, durante los últimos meses se viene rumorando que la pareja está atravesando un proceso de divorcio y lo peor es que ya no están viviendo juntos. De hecho, los rumores se hicieron cada vez más fuertes desde que esta famosa pareja de actores dejó de compartir a través de las redes sociales momentos en los cuales convivían juntos. Sin embargo, en un principio, ambos habían destacado que estaban trabajando en proyectos diferentes. Pero con el paso del tiempo, poco a poco se fue confirmando que esta famosa pareja estaba atravesando difíciles momentos. Y aunque hasta el momento se desconocen las razones de la ruptura, se sabe que esta pareja de famosos ya tiene unos cuantos meses distanciados. De hecho, muchos de los rumores apuntan a que todo este incidente entre la pareja se debe a una infidelidad, porque precisamente señalan que Sebastián Caicedo se ha visto realmente muy cercano a la influencer Sara Montoya. Así que algunas personas aseguran que sería entonces ella la mujer por la cual el actor cambió a Carmen. Sin embargo, en los últimos días hemos visto cómo Carmen se ha visto realmente positiva. A pesar de estar viviendo una difícil situación que ella misma estuvo resaltando a través de sus redes sociales. Pero los rumores de la ruptura entre ella y Sebastián se hicieron mucho más fuertes luego de que se viera la celebración del cumpleaños número 39 de la actriz con la ausencia del actor. Pues durante esta especial celebración, el gran ausente de la fiesta fue Sebastián Caicedo. Algo que nunca antes había pasado. Razón por la cual muchos aseguran que la actriz se dejó ver despechada el día de su cumpleaños a través de las redes sociales, ya que ella no podía celebrarlo al lado de su más grande amor. Además, también llamó notablemente la atención que el famoso actor Sebastián Caicedo ni siquiera se tomó el tiempo para dedicarle un mensaje de felicitación. Y aunque se pensó que la actriz no la iba a pasar nada bien, pues justamente se encontraba sola lidiando con esta situación, también se pudo ver a través de sus redes sociales cómo estuvo compartiendo ese día celebrando su vida al lado de sus amigos y también familiares. Y sin embargo, también le envió un particular mensaje al que fue su amor por más de 10 años, pues justamente con un grupo musical estuvo levantando las manos cuando dijeron dónde están las solteras felices. Recuerda que si te gustó este video puedes darle a seguirnos acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.